La delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Santiago de Cuba tuvo en este año 2022 una labor consolidada después de la batalla librada contra la COVID-19. De ese trabajo se dialogó en el balance realizado en la sede provincial de Santiago de Cuba. Cuatro brigadas integradas por 16 países, como la Juan Rius Rivero de Puerto Rico, Calisto García de Canadá, Ernesto Guevara de España, además de un grupo de la Asociación Camilo Cienfuegos de Aragón, visitaron la provincia en este periodo. La delegación en Santiago tiene un trabajo consolidado durante años, un trabajo exitoso que se vio interrumpido como en todo el país por la pandemia de la COVID-19, pero que se ha ido retomando ya y ya percibimos un dinamismo en la actividad de nuestra delegación, las delegaciones recibidas, brigadas, grupos, el trabajo con los estudiantes extranjeros que se retoma. Y yo creo que hemos visto en este balance un dinamismo muy superior que no llega todavía a los niveles de los años previos a la COVID-19 y lo que estábamos viendo precisamente es cómo acelerar ese proceso. Juan Carlos Bayán, delegado del ICAT, valoró en el intercambio de cómo ha sido la etapa que termina y la acogida de muchos amigos del mundo activos a favor del proyecto social cubano y la denuncia de la política injerencista del gobierno de los Estados Unidos. En el balance se trazaron las estrategias de trabajo del ICAT para el año 2023 con la aspiración de fortalecer la amistad con amigos y grupos de varios países y la consolidación de nuevos proyectos de colaboración. Roger Sánchez, José Emilio Seisdedos y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.